Y en Tancoco dirigirá a los designios de este municipio el ciudadano Francisco Flores Mezano, quien tiene como compañeros de Cabildo a la ciudadana Rosalía González Reyes como síndico, Rubén González Barragán como regidor primero y Blanca Estela de la Cruz Sarmiento como regidor segundo. El pueblo de Tancoco fue testigo del cambio de autoridades municipales quienes asistieron a la acción de gracias en el templo católico para después rendir protesta en el interior del auditorio municipal. Siendo el primero el ciudadano Francisco Flores Mezano, quien a su vez tomó protesta a los demás ediles. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular de la identidad, la ley orgánica del municipio libre y demás disposiciones que de ellos emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de presidente municipal que el pueblo de este municipio de Tancoco le ha conferido. Sin contesto. Sin contesto. Y así nos decíamos que la nación, el Estado y el municipio de Tancoco nos nos dematen. Gracias. ¡Felicidades, señor Francisco Rubén González Garragan! ¡Felicidades, señor Francisco Rubén González Garragan! ¡Felicidades, señor Francisco Rubén González Garragan! El mensaje del recién investido como alcalde de Tancoco hacia sus conciudadanos fue de unidad, mirando siempre hacia nuevos horizontes en busca de transformar el municipio y abatir así el rezago en diferentes rubros. Superaremos la visión estrecha y localista y trabajaremos con la democratización del municipio como un medio para reconstruir el país y organizar un nuevo estado basado en las autonomías municipales y en la participación ciudadana. Donde el municipio desarrolla una política que se apoye en las aspiraciones de la mano de la población consciente y activa. Daremos ejemplos haciendo el aislamiento como un organismo irreprochable, democrático, que elimine el personalismo y la concentración de poderes que preceden, poniendo el camino en las aspiraciones de la población, abriendo la ciudadanía y hacer el aislamiento a una institución con la política pública, con capacidad de educación, con autonomía y dirigido por el conjunto de elegidos. ¡Felicidades de Tancoco, de Veracruz y de mi país! ¡Muchas gracias y que pasen un feliz año nuevo! ¡Felicidades a nuestros presidentes!